¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, se preguntarán, ¿por qué no me encuentro allá con ustedes en el set? Pues bien, esta noche me tocó cubrir un evento en donde se celebrarán los 150 años de la creación del Estado. Así que, ¿quieres saber un poco de su historia? ¡Ven, acompáñame! Desde el año 200 d.C. a 500 d.C. La cultura urmica habitó el territorio hoy conocido como Estado de Morelos. La gran influencia de esta cultura se dejó sentir en todo Mesoamérica. Tiempo después, a partir del año 650 d.C. La cultura del altiplano central, resultado de las influencias maya, teotihuacana y mixteco-zapoteca, controlaron el territorio. En el siglo XIII, los Xochimilcas fundaron Tepoztlán, Tetela, Hueyapan y Jumiltepec. En el norte, los Tlahuicas fundaron Cuauhnahuac, actualmente Cuernavaca. Sin embargo, con el florecimiento del Imperio Mexica, estos comenzaron a extender su dominio y el territorio comprendido por estas tribus fue sometido a tributación en el gran imperio controlado por Tenochtitlán. La conquista de Morelos, por parte de los conquistadores al mando de Hernán Cortés, era parte de la estrategia para conseguir el fin último, la caída de la gran Tenochtitlán. Y tal como fue previsto, después de algunas cruentas luchas y otras pacíficas entregas, Morelos cayó en manos españolas y sirvió de corredor hacia la capital del Imperio Mexica en 1521. A la llegada de los españoles, los grupos indígenas de la región se dividían en dos casigascos, el de Cuernavaca y el de Huastepec. Para formalizar el sitio de Tenochtitlán, era necesario no contar con enemigos. Por tanto, el conquistador mandó una expedición para tomar el pueblo de Ocuituco. Más tarde, Gonzalo de Sandoval fue enviado y pasó a Yecapixtlán. En 1521, un año después, Cortés exploró las tierras sometidas por Sandoval. Entonces, se dirigió a Tlalmanalco, Huastepec y a Capatringo. Ese mismo año, tomó Cuauhtnauac y con eso sometió por completo a los tlahuitas. Con la llegada de Maximiliano de Amsburgo, el presidente Juárez se vio obligado a trasladar la capital del país a diferentes regiones. Dividió, por decreto del 7 de junio de 1862, el territorio original del Estado de México en tres distritos militares. El actual Estado de México y los territorios que ahora comprenden los estados de Hidalgo y Morelos. Durante cinco años, uno de ellos tuvo vida autónoma. Gobernador militar, tribunal y jueces designados para las mismas autoridades militares. Una vez restablecida la paz de la República en 1867, se hicieron el presidente de México y el Consejo Federal considerable número de solicitudes para que el distrito de Morelos conservara su autonomía. Después de una arda lucha de las cámaras de diputados, tanto la federal como la del Estado de México, nace el Estado de Morelos como una nueva entidad de la Federación Mexicana. El decreto de fundación del 17 de abril de 1869, dado en Palacio Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado libre y soberano de Morelos, con la porción del territorio del antiguo Estado de México, constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Autepec, que habían formado el tercer distrito militar. Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva.